La independencia de México fue un acontecimiento de vital importancia, que forma parte fundamental de nuestra identidad como mexicanos. Por ello es que, a pesar de que el inicio de este conflicto tiene ya 211 años, se sigue conmemorando anualmente desde las esferas más altas del poder en Palacio Nacional, hasta las calles más recónditas por la verbena popular. Sin embargo, así como muchos acontecimientos históricos, este se nos enseñó desde los niveles más básicos con una sola perspectiva, ensalzando a los héroes insurgentes y relegando o dejando de lado la otra cara de la moneda, la perspectiva del ejército realista, que combatió a la insurgencia defendiendo la permanencia de la monarquía española en lo que hoy en día conocemos como México. Por ello mismo es que el día de hoy traemos para todos ustedes la otra cara de la independencia, los virreyes, defensores de España. Antes de iniciar, queremos dejar en claro que si bien la información fue tomada de varias fuentes para su verificación y complementación, nuestra fuente principal vino de un artículo publicado en la revista de Relatos e Historias de México, titulado Gobernar en tiempos de guerra, los virreyes de Nueva España que enfrentaron a la insurrección. Escrito por el doctor Jaime Olveda Lagaspi, quien es doctor en historia por la UNAM. Investigador del INAH con adscripción en el Colegio de Jalisco y catedrático de la Universidad de Guadalajara. A él es a quien se le debe el verdadero reconocimiento detrás de este video, pues sin su investigación, este contenido audiovisual jamás habría visto la luz. Todos conocemos, aunque sea en lo general, el conflicto armado que sucedió entre los años de 1810 a 1821, mejor conocido como la Guerra de Independencia. Cualquiera de nosotros, al escuchar el nombre de este acontecimiento, pensamos automáticamente en Miguel Hidalgo, José María Morelos, puede que hasta en Vicente Guerrero. Pero, ¿alguno de ustedes le suenan los nombres de Francisco Javier Venegas, Félix María Calleja o Juan Ruiz de Apodaca? Estoy seguro que muy pocos de los que están viendo este video han respondido que sí. Esta es la prueba perfecta de que lamentablemente solo conocemos un lado de la historia. Por ello, el día de hoy hablaremos del otro bando, de los hombres que combatieron los ejércitos de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Hablaremos de los virreyes de la Nueva España, quienes fueron y cómo gobernaron durante este inestable periodo. Cabe aclarar que este video no está hecho para demeritar a los héroes independentistas ni sus logros. En cambio, creemos que esta información sobre el bando contrario ayudará a complementar la información que ya sabemos y así aumentar la comprensión y conocimiento de este suceso. Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema, les invito a que veamos la siguiente cápsula, la cual nos brindará más contexto para hablar abiertamente sobre este. Todos conocemos de forma general la historia de la independencia de México, aquella que inició con el grito de dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En sí, este acontecimiento tiene varios antecesores y razones por las que se llevó a cabo, las cuales no tocaremos en este video, pero que, si quieren saber a detalle, las pueden ver en el episodio número 1 del podcast oficial del debate histórico. El enlace está en la descripción. El día de hoy nos invitaremos a hablar del conflicto bélico acaecido en Nueva España. Y para poder hablar de este tema, debemos partir de unos cuantos conceptos necesarios para entender el resto del video. Principalmente, ¿Qué es un virrey? Como se puede ver en el título, los virreyes serán nuestros protagonistas. Pero, ¿qué es un virrey y qué obligación es desempeñada? Bien, como sabemos, en aquellos 300 años que van desde 1521 hasta 1821, lo que hoy en día conocemos como México era llamado Nueva España y formaba parte del Imperio Español. Por lo que al formar parte del Imperio Español, la mayor autoridad que gobernaba esos territorios era el rey de España. Sin embargo, como bien sabemos, el rey de España habitaba en la capital de su imperio, Castilla, por lo que la Nueva España le quedaba considerablemente lejos. Algo que imposibilitaba al monarca hacer presencia en sus territorios conquistados en América. Ante esta problemática, se encontró una solución. Tal como argumenta el historiador Fernando Ciaramitaro, El virrey, para resumirlo, era la máxima autoridad, en este caso de Nueva España, que representaba al rey y estaba bajo su mando. Por lo que, cuando se dio el levantamiento de Independencia, este era el encargado de combatir y sosegar dicho movimiento, tratando de mantener la paz en el territorio. Lo último que hay que mencionar es que la figura de virrey era muy inestable en cuanto al periodo que gobernaba. Parece ser que primero eran seis años, que después pasaron a tres con posibilidad de renovarse. Sin embargo, esto muchas veces no se llevaba a la práctica, pues la mayoría de los virreyes eran cesados del cargo por voluntad del monarca o por presiones políticas, evitando que permanecieran el periodo pactado. Una vez definido este concepto y la tarea que tuvieron que desempeñar los virreyes al combatir a la revolución de Independencia, podemos proseguir con el video. Los virreyes que sufrieron la ardua tarea de gobernar la Nueva España durante los años de 1810 a 1821, que fueron los años del conflicto, fueron tres, de los cuales les contaremos brevemente su historia y su gestión frente a la convulsa hija rebelde del imperio. Francisco Javier Venegas, Nacido en España en 1754, inició su carrera militar apenas iniciado el siglo XIX. Durante las guerras napoleónicas, desempeñó un papel como parte de la defensa española, participando en la batalla del Bailén en 1808 y en la de Uncles en 1809, en la que perdió. Tras desempeñarse en estos cargos militares, pasaría a ser nombrado gobernador de Cádiz. Sin embargo, este cargo se vio interrumpido gracias a su nombramiento como virrey de la Nueva España, a donde tuvo que movilizarse inmediatamente. El virrey Venegas llegó a Nueva España un 14 de septiembre de 1810, solo dos días antes del levantamiento de independencia. Ello explica por qué cuando este sucedió el 16 de septiembre, Venegas no estaba lo más mínimamente preparado para hacerle frente a dicha revolución. En realidad, el nuevo virrey ni siquiera conocía certeramente el territorio. Por ello tuvo que encargar la defensa de la colonia al general Félix María Calleja, un veterano militar que conocía el territorio como la palma de su mano y que tenía importantes relaciones de poder, y al coronel Manuel Flon, quienes fueron puestos a la cabeza del ejército realista, conformado por 9 mil soldados, 22 mil milicianos y 10 mil civiles españoles. El virrey Venegas tuvo que otorgar amplias facultades extraordinarias a numerosos generales, entre ellos Calleja, quien lo opacó como virrey durante este periodo. Pues gracias a la vasta experiencia de este último y su cercanía con el campo de batalla, logró que los ejércitos desarrollaran gran respeto hacia su persona, a diferencia de Venegas, quien prácticamente no contaba con autoridad a pesar de ser el virrey. Esto llevó a que en no pocas ocasiones, el virrey Venegas y el general Calleja tuvieran amplias diferencias en la ejecución de la defensa realista. A estos conflictos y carencia de autoridad que tenía Venegas, se debe sumar el desorden provocado por los insurgentes, quienes en numerosas ocasiones impidieron que las órdenes del virrey llegasen a los ejércitos gracias a que éstas eran interceptadas, consiguiendo que los ejércitos realistas tuvieran que empezar a actuar por sí solos, disponiendo de los fondos de la hacienda real. Cuando Miguel Hidalgo estuvo a punto de tomar la capital, Venegas rechazó entregársela pacíficamente y decidió defenderla. Ante su carencia de autoridad, Venegas expidió varios comunicados como el del 23 de septiembre de 1810, donde exhortaba la unidad entre los mavohispanos y prohibía la impresión de textos insurgentes. A su vez, después de enero de 1811, Venegas decidió crear premios y recompensas para incentivar al ejército. Sin embargo, esto solo despertó las envidias entre los propios realistas. La desesperación del virrey de que más personas se unieran a los insurgentes provocó sus mensajes del 31 de diciembre de 1811, donde otorgaba indulto para los ciudadanos de Guadalajara ante la ocupación insurgente, y el del 17 de agosto de 1811, donde prohibió el libre tránsito de la población, por lo que cualquiera que necesitara viajar debía pedir un salvoconducto. En cambio, en 1812 fue donde entraron en vigor los castigos más radicales contra los rebeldes, otorgándoles pena de muerte. Ese mismo año, 1812, el virrey Venegas hizo lo posible por retrasar la aplicación, en Nueva España, de la Constitución de Cádiz, la cual limitaba sus facultades y permitía la imprenta libre, situaciones que favorecían a los insurgentes. A pesar de sus esfuerzos, el virrey sería depuesto del cargo a finales de febrero de 1813, volviéndose de los tres virreyes de la independencia el que menos gobernó. Cuando regresó a España, fue premiado con los títulos de Marqués de la Reunión y de la Nueva España. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que por favor te suscribas al canal. Muchas personas ven nuestros videos, pero lamentablemente la mayoría no están suscritos. Por favor, suscríbete e importante, activa la campanita. Si no la activas, no te llegarán las notificaciones de los nuevos videos que subimos semana con semana. Así estarás atento a nuestro contenido. Somado a esto, te invitamos a que nos des like y que comentes. No olvides seguirnos en Instagram, donde realizamos semana con semana encuestas para saber cuál es el video que ustedes quieren ver. Dicho esto, continuemos con el video. Muchas gracias. El virrey Francisco Javier Venegas se enfrentó a lo desconocido, a una rebelión incontenible que ningún otro virrey había tenido que enfrentar. Su desconocimiento de las tierras a gobernar, su carencia de autoridad y de contactos lo llevó a no poder frenar el levantamiento rebelde y ser relegado de su cargo. A pesar de que durante su gobierno expidió algunas leyes crueles, esta crueldad suya palidecería a comparación con la de su sucesor. Félix María Calleja Calleja nació en 1754, en Medina de Ocampo, España. Inició desde muy pequeño su carrera militar, a los 20 años para ser exacto. Participó en la expedición española contra Argel en 1775, en la reconquista del puerto de Mahón en 1782 y en el asedio de Gibraltar en 1779. Como se puede ver, desde antes de llegar a Nueva España ya tenía amplia preparación militar, sin embargo, a diferencia de su antecesor, Calleja no llegó al Nuevo Mundo para ser virrey, sino acompañando al segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Gúmez, en 1789. En Nueva España siguió sumando experiencia militar, iniciando por las provincias internas del norte, donde combatió a los denominados indios belicosos. Calleja, a diferencia de su antecesor, contaba con estrechas relaciones con las élites novohispanas, en parte por su gran experiencia militar, que lo hacía conocido, y en parte por su esposa, María Francisca de Gandarán, mujer criolla descendiente de una familia poderosa de San Luis Potosí. Calleja tuvo bajo sus órdenes a numerosos militares que en el futuro serían importantes personajes de la historia de México, como Gabriel de Armijo, Anastasio Bustamante, Miguel Barragán y Manuel Gómez Pedraza, entre otros que llegaron a sus filas por la admiración que le tenían al general. El virrey Calleja se ganó la fama de ser sumamente represivo y violento. Esto le hizo ganar la simpatía de varios realistas, sin embargo, también le hizo ganarse la enemistad de otros tantos y también de miembros del clero. Un ejemplo de la crueldad de Calleja es de previo a su llegada al cargo de virrey, cuando lideró las huestes contra los insurgentes en la etapa de Hidalgo, para ser exactos, el 25 de noviembre de 1910, cuando Calleja tomó la plaza de Guadalajara, quien además de tomar posesión del lugar, también realizó una gran matanza contra quienes habían apoyado la rebelión. La única persona que logró hacer entrar en razón a Calleja fue Fray José de Belausarán, quien le rogó clemencia y consiguió disminuir el nivel de la carnicería. Sin embargo, la parte más sangrienta fue Giacomo Virrey, cuando hizo uso completo de los medios violentos y redujo los medios pacíficos con su campaña de exterminio, y fue hasta acusado por miembros del clero de la talla de Manuel Abad y Keipo, quien lo acusó de utilizar el dinero de particulares y de manejar los recursos hacendarios a placer. La peor parte fue cuando otros comandantes siguieron su ejemplo, generando desestabilización en el ejército realista. El gobierno de Calleja es considerado el más difícil de los tres virreyes, pues vivió momentos de grandes cambios, como lo fueron los últimos años de la invasión francesa en España, la promulgación de la constitución de Cádiz, el regreso de Fernando VII al trono, la suspensión del orden constitucional y la época más compleja de la independencia en Nueva España, pues se conformó el congreso de Chilpancingo y se promulgó la constitución de Apatzingán. A estas adversidades que ya enfrentaba Calleja, hay que sumarle el factor de que el ejército insurgente tuviese a su mando a un generalísimo de gran renombre, gran estratega que dio un camino más marcado al proceso de independencia. Hablamos, claro está, de José María Morelos y Pavón, quien se volvió la obsesión de Calleja. Este último quería capturarlo así fuera lo último que hiciera. Al igual que su antecesor, Calleja se tuvo que enfrentar a la adversidad que representaba la carencia económica del erario, por lo que fue necesario recibir un préstamo de un millón de pesos otorgado por el consulado de México y otros particulares. El 20 de septiembre de 1816, Calleja abandonó el puesto de virrey y regresó a España. Frustrado y desesperado por no haber logrado sofocar la insurrección que en seis años ya había derramado una enorme cantidad de sangre, a su llegada a España fue condecorado por el rey Fernando VII con el título de Conde de Calderón, además de las cruces de Isabel la Católica y San Hermenegildo. Félix María Calleja fue un hombre del que no se puede poner en duda alguna sus habilidades militares. Para ejemplo, está en el que asentó uno de los más fuertes golpes en contra de los insurgentes en la conocida batalla del Puente de Calderón, que le valió su futura condecoración. Sin embargo, sus métodos siempre fueron carentes de escrúpulos, todo esto siempre en busca de engrandecer más su legado militar y como una prueba de su lealtad a la corona. El próximo virrey distaría mucho del carácter y forma de gobernar de Calleja y se enfrentaría con el final del proceso de independencia en Nueva España. Juan Ruiz de Apodaca Nació el 3 de febrero de 1754 en Cádiz, España. Ingresó a los 13 años en la compañía de guardia marinas. Contó con una carrera militar brillante en España. Antes de ser nombrado virrey, Apodaca ya había tenido un cargo político como gobernador de Cuba en 1812. Sin embargo, en 1816 pasaría a ser nombrado virrey de la Nueva España. Apodaca estuvo en el puesto durante los cuatro años restantes del conflicto de independencia. Si somos exactos, Apodaca tomó protesta como virrey el 20 de septiembre de 1816. A diferencia de sus predecesores, quizá más autoritarios, Apodaca era de rasgos finos, ameno y amable. También, a diferencia de sus predecesores, tuvo la oportunidad de contar con un ejército mayormente organizado, que sabía a qué era lo que se enfrentaba. Sin embargo, no por ello hizo uso de este de forma violenta como Calleja lo había hecho. En realidad, Apodaca fue todo lo contrario, pues intentó ganar a los insurgentes mediante medios suaves y persuasivos, con el indulto el cual numerosos rebeldes aprovecharon e hicieron llenar y llenar listas de indulto en la Gaceta de México. Lucas Alaman, el intelectual conservador, describió a Apodaca como un hombre débil de carácter, benigno, de poco talento, vacilante en sus órdenes y condescendiente. Igual que los dos anteriores virreyes, tuvo conflictos con otros realistas, un ejemplo de estos fue José de la Cruz, con quien Apodaca tuvo algunos choques. La guerra tomó otra dirección durante el gobierno de Apodaca, pues este empezó a hacer frente a las numerosas fortalezas que los insurgentes construyeron para su protección, de entre las cuales pudo atacar con éxito la fortaleza del Sombrero en 1817, uno de sus mayores logros. Fue ahí que aprendió al oficial español Javier Mina, menguando considerablemente la resistencia insurgente. La guerra fue sosegándose considerablemente a partir de 1819. Los pocos personajes de renombre que seguían alzados eran Juan Álvarez, Pedro Asencio y Vicente Guerrero. Para combatir a estos últimos, el último reducto de independencia, Apodaca encargó la misión a Gabriel Armijo. Sin embargo, este se retiró tiempo después por orden de Apodaca ante su fracaso y ante las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito. Ante la ausencia de Armijo, Apodaca buscó a un realista de renombre que lo sustituyese. Este era apodado el dragón de hierro por sus increíbles habilidades al cabalgar. Su nombre era Agustín de Iturbide. Sin embargo, Iturbide tenía otros planes muy diferentes a los de Apodaca. A diferencia de sus predecesores que lograron posponer o esquivar la constitución de Cádiz, Apodaca no pudo, por lo que fue obligado a jurarla el 31 de mayo de 1820 a pesar de no estar de acuerdo con ella. Seguido a esto, su gobierno fue empicada, pues al enterarse de la alianza de Iturbide con Guerrero y de la promulgación del plan de Iguala, éste realizó proclamas tachando de traidor a Iturbide e incitando a la población a no unirse a sus huestes. Al igual, Apodaca presenció la desintegración del ejército realista tras formarse el ejército trigarante. En su último intento por defender la capital, intentó formar un grupo de defensores de la integridad de las Españas, pero casi nadie respondió al llamado. Por distintas presiones, Apodaca renunció el 5 de julio de 1821. Regresó a España unos días después a bordo de Asia, la misma embarcación que trajo al último jefe político de la Nueva España, Juan O'Donohú. Tal como sus predecesores, cuando llegó a España fue condecorado con el título de conde de Venadito y más tarde se le encargó la reconquista de México, la cual no pudo realizar por cuestiones de salud. En 1826 sería nombrado consejero de Estado y el 1 de mayo de 1830 se le promovió como dignidad de capitán general y director de la Armada Española. Nunca volvió a poner un pie en el nuevo mundo. Tres hombres más o menos capaces se enfrentaron a las adversidades de la rebelde hija de España y ninguno pudo sosegarla. La independencia de México cedió de una forma o de otra. ¿Acaso fue el desconocimiento del virrey Venegas sobre el territorio mexicano? ¿Acaso fue por el abuso de autoridad del virrey Calleja? ¿O fue por la delicadeza y benignidad del virrey Apodaca? ¿O la suma de todo junto con las adversidades que enfrentaron cada uno? Sea cual sea la respuesta esta es la otra cara de la moneda aquella que no nos contaron y que perfectamente nos permite entender a quienes enfrentaban los insurgentes y que hicieron estos últimos para defenderse. Cabe aclarar nuevamente que en ningún momento intentamos demeritar las hazañas de los padres de la patria solo intentamos que esta información que dimos complemente lo que ya todos conocemos. Dicho esto les tengo una pregunta ¿Qué virrey se comportó más capaz frente a las adversidades de la insurgencia? Deja tu respuesta en los comentarios pues las estaremos leyendo todas y pasando en el siguiente video. Ahora antes de irnos les invito a que leamos los comentarios más destacados del anterior video. Luciano Reyes comenta siempre se ha distinguido payaseando sus entrevistas en el caso de mujeres si lo creo capaz de pasarse de la raya su temperamento no es nada cordial es abusivo en el género para mi es culpable aunque ya no se le pueda castigar jurídicamente pero de ser lo es. Pati Limón comenta Sara Medina comenta hay cosas que deben arreglarse dentro de casa y no a través de los medios siempre va a haber alguien que señale con el dedo pero solo ellos sabrán arreglar una situación que es familiar todos están conscientes de sus acciones y del daño que hacen a las personas la verdad siempre sale a relucir. Muchas gracias por sus comentarios de igual forma aprovechamos para corregir una información que dimos en nuestro último video cuando dijimos que Frida no podía demandar a Enrique pues esa fue la información que nos dio Axel Vidal estudiante de la licenciatura en derecho sin embargo parece ser que Frida si podrá demandar a Enrique pues el senador Sergio Mayer aclaró en una entrevista que Frida aún podía demandar gracias a una ley aprobada en el Congreso de la Unión que aplazaba la prescripción de varios delitos ante esta declaración consultamos nuevamente a Axel Vidal quien se mantuvo diciendo que Frida no podía demandar y diciendo que Mayer se había equivocado sin embargo hace una semana Frida dijo que comenzaría acciones legales así que dentro de poco conoceremos si es que estas acciones son posibles por último queremos nuevamente incentivarles a que contesten la pregunta que se realizó hace unos momentos y que ahora repito ¿qué virrey cree usted que se comportó más capaz frente a las adversidades de la insurgencia? por favor no duden responder explañándose lo más necesario leeremos atentamente sus comentarios sin más que decir le recuerdo que mi nombre es Luis Montiel estudiante de la licenciatura en historia creador del debate histórico y espero verlos en un próximo video muchas gracias no duden no duden sin más no duden Gracias por ver el video.